Un proyecto muy importante de cerca de 42 millones de lempiras que se ejecutaba aquí en la Rivela Hernández con fondos propios, sin sacar préstamos y también acabamos de anunciar lo que será la ampliación del macro distrito de las 6 de mayo con una inversión de casi un millón de dólares en lo cual la embajada americana nos va a estar apoyando y ahora vamos también con lo que es el centro técnico gastronómico para que todas las personas y los jóvenes aprendan de cocina aquí y puedan emprender también. Las obras son excelentes porque el señor alcalde se está proyectando mucho con lo que es los barrios marginales y más ahora necesitamos más la pavimentación de esta colonia porque usted sabe cómo está el rebrote del zancudo, el dengue y entonces los charcos de esta comunidad están llenos, él ya está trabajando, está mandando todo el equipo y bendito sea Dios de que va a haber dinero para pavimentar la Rivela Hernández. Muy bien, muy excelente, estamos muy agradecidos, muy encantados con el alcalde que tenemos porque miramos las obras que hace, que él está haciendo, está trabajando, no solo son promesas, lo hemos visto en muchos lugares trabajando, en el Carmen, aquí en asentamientos, muchas cosas y esperamos que sean muchas obras más y que sea respaldado por la presidenta para que también pues él pueda cumplir lo que nos ha prometido, ¿verdad? El sector Rivera Hernández está en la agenda de la Municipalidad de San Pedro Sula y está en el corazón del alcalde de San Pedro Sula.